Para el partido de mañana, creo que tenemos un buen grupo de lanzadores, buenos pateadores de posiciones, pero como siempre lo digo, solamente es cuestión de tener la oportunidad y tener la confianza y el momento que se necesita hacer el trabajo y creo que con esas herramientas el equipo puede hacer un buen trabajo. Y lo principal, ganar el primer juego ya que estamos en la ciudad de Panamá y yo sé que muchas fanaticadas, como lo digo y siempre molesto a la gente, están ahora mismo locas con el equipo de fútbol y también quisieran ellos también que el equipo de Panamá de Béisbol haga el mismo trabajo que el equipo de fútbol y de verdad, de parte mía, yo siempre le doy mi respeto al equipo de fútbol de Panamá, ya que han hecho lo que han hecho también y nosotros también el equipo de Pelotas también queremos tratar de hacer lo mismo que han hecho el equipo de fútbol para dejar por lo menos el país en alto con dos deportes. Gracias. Gracias.